Hola amigos de Icon, bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a armar un model kit de Lugia. Bandai ya tiene la licencia de Pokémon, que eso está muy muy bueno. Y bueno, lanzó esta serie de figuras. Una de ellas es Lugia y está muy muy buena. Como siempre les digo, lo que son los model kits son estas figuras que vienen para armar, que vienen con encastres, vienen en esta forma de árbol se le dice, que se tiene que cortar cada una de las partes y se van uniendo para formar la figura grande. Esta figura también tiene movimiento, que es algo muy muy bueno para lo que es el model kit. Así que, ¿qué les parece si arrancamos a armarla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y acá terminamos con el model kit. La verdad que el resultado es excelente. Están muy buenos estos model kits de Pokémon. Así que chicos, suscríbanse al canal, dejen su like y nos vemos la próxima.